Buen mediodía para todos, buen mediodía. Lian, estás incluido en esta payada, quiero decirte. Así que, estate atento, va dedicada para vos, para todo el Uruguay, para todo el interior. Y puede ser la última, como dije hoy, no está chequeado. Así que, para arrancar esta payada, una buena noticia les quiero contar. La perrita del viernes pasado ya está chocha en su nuevo hogar. Eso es bueno. Bueno, hasta con los ojos tapados, Hugo Soca se defiende en la cocina. Y Marce Borneo se tapa los ojos, cada vez que yo digo el clima. No te lo voy a perdonar. En este programa buscamos entretenerte y causarte risa. Pero también te informamos, por ejemplo, del precio de las hortalizas. Elía en el mundo te agradece. Capaz que vos ni te lo imaginás. Ojalá a los chinos les guste el chivito. Y no coman murciélago nunca más. Se va y capaz que me voy yo también. Guarda, guarda. ¿Qué hora es? Va. Le llevamos una tortilla al presidente. Que parecía estar de re chupete. Pero como no lo pudimos encontrar, me metí la tortilla en el... En un paquete y la traje para acá para compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!